Bueno, 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 bendiremos. ¿Dónde vamos? Hoy es uno de los días más esperados del año. Vamos a Castelruc a poner el Belén, el 15 Belén. Ergo, Viquegrinos, vamos para allá, vamos a la Delicatessen. Llego al portador oficial. Yo tengo que ir a la boca, esto la voy a decir. Bueno, poneros aquí todos, que vamos a hacer un wiriwiri, wiriwiri, wiriwiri. ¿A la de tres? A la de tres ya o a la de tres. Yo te cuento tres y luego lo decimos todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Wiriwiri, wiriwiri, wiriwiri! ¡Buenos días! Buenos días. Buenas juegones. ¿ olemos tiempo? ¿Cómo? No, te has tropezado. Estorio, ¿cómo a todo? Buenas a ti. Buenas, Estorio, ¿qué pasa? Nuestras salidas son muy buenas, ¿o qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Porta Belénes? Sí, ya, al Diego, lo llevo de porteador. Bueno, vámonos. Ya puede apagar la luz, Cristian, ¿eh? Esto será justo de prisión de nuestro botón deeletro a la historia, ya está listado... ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo campeonato! ¡Ánimo! Esto es para traer calor Para traer calor Esto es para traer calor 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 Para traer calor